...sustratos para plantas y viveros de hace un montón de años que está acá en San Pedro. Estuvo dando algunas charlas, algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, pero nos parecía que merecía la pena volver a empezar un ciclo de charlas en sustratos. Así que la idea es más o menos una hora, una hora un poquito. Osvaldo les va a contar algunos aspectos de los sustratos. Vamos a dividir este curso en tres jornadas. Esta primera vamos a hablar de las propiedades físicas de los sustratos. El miércoles que viene vamos a hablar de las nutricionales, de las propiedades químicas, de lo que es fertilización, algo de cortoctaje. Y el 17, que es el otro miércoles, vamos a hacer una jornadita a campo, que la vamos a hacer en el vivero de Francisco Lorrido, donde ya vamos a hacer algo más práctico y para eso vamos a juntarnos las dos de la tarde en vez de las seis. La idea es que se han hecho las cortitas y por eso las dividimos por temas, porque no está bueno que les demos mucha información de Google, mejor ir a poco. La idea es que durante una hora, una hora y cuarto, Osvaldo va a hablar de las propiedades físicas. Después yo les voy a contar algunas experiencias que hicimos acá en San Pedro y los resultados. Y después al final lo que vamos a hacer es... Yo les voy a contar algunas novedades y alguna información así, cinco minutos, tipo avisos para los días. Así que esperemos como antes, un ratito donde la mocho, estar terminando. Lo que quería también comentarles es que este ciclo de charlas se está organizando junto con la Municipalidad de San Pedro, con la Secretaría de Desarrollo Económico. Así que bueno, en algún momento probablemente venga a acompañarnos en su secretario, así que en algún corte se los voy a presentar. Así que bueno, lo dejo por Osvaldo. Sepan que cualquier cosa pueden hacer las preguntas que quieran, interrumpir las veces que sean necesarias. Amén.